Hace ya unos días que le sigo la pista alpinícola He visto alguna pisa suelta estos días atrás Pero le ha faltado bastante temperatura Acabo de entrar, creo que no va a haber una florada ¡Qué susto me ha dado el pájaro! ¡Ay, madre mía! Vamos a darle una vuelta a esto Y a ver qué sale ¡Ay, madre mía! 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 Míralo ¡Ay, madre mía! 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 ¡Ay, madre mía!